El tornicross Ahí tienen el tornicross haciendo facha en el modernísimo estadio único de Santiago del Estero y en el legendario Puente Carretero ¿Sí? Le digo tornicross en honor a mi papá Mi papá no te decía andar a agarrar el rastrojero o no me arrancó como era normal un rastrojero le decía agarrar el tornicross o vení en el tornicross así que ahí está la máquina Hola, buen día, ¿cómo están? y nos vamos en el tornicross estamos cargaditos nos vamos a ver las rubias que hacen, ¿cómo están? estamos saliendo así que allá vamos escuchen esa melodía el tornicross transitando la ruta 9 miren lo que es esto una maravilla árboles, plantas allá ven el coletivo vamos por la ruta nacional número 9 aquí vamos disfrutando el río disfrutando el monte santiagueño como verán el tornicross viene a toda máquina vamos a la autopista una ranger la pasamos como al este adelante ahí vamos hermoso el monte hermoso el río allá viene el ranger miren 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 que lugar miren pero lejos no le aflojamos nada ese amigo bueno aquí estamos hemos llegado a donde están las rubias ahí están estamos preparando un poco lo que tenemos que hacer el tornicross como siempre haciendo fachas no hay que hablar esto más que robando mirada aquí tenemos los elementos ya nos vamos a preparar y comenzamos la tarea hermoso día lástima que se nos ha levantado un poco de viento norte así que bueno acá estamos en el monte santiagueño hermoso lugar así que después seguimos con otro videito gracias osvaldo gracias estamos acá en santiago se está creando un grupo de fans de rastrojero y bueno están saliendo algunos un montón de cosas pero la verdad me emociona hasta el alma hoy porque después de tantos años volví a tener un rastrojero y está medio medio destrozado viste ya te voy a pasar una lista de las cosas que necesito pero y bueno lo importante que tengo para trabajar con las colmenas y lo logré después de tanto te jodí llamé a todo el país buscando rastrojero lo tenía acá en la banda a 5 kilómetros dentro de mi casa y por quién es causante que piden boludeces ahora ustedes con el galpón rastrojero ven ven manija ven manija después un par de años más va a ser más barato comprar un Ferrari que ven comprar un rastrojero ven manija no no un par de años más Gracias por ver el video.